...y saber cómo está conceptuado, si se juega o no, jóvenes, adultos y demás. Para eso vamos a recibir a Bernardo Rosselli, jugador de ajedrez, presidente de la Federación Uruguaya de Ajedrez. Bienvenidos, un placer que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Ya en la pausa nos adelantabas un poco al tema que se está dando en los colegios. Nosotros, la Federación Uruguaya de Ajedrez, está apoyando el ajedrez prácticamente en cuatro órbitas. Tenemos el ajedrez competitivo, el ajedrez social, tenemos 25 clubes en todo el país, tenemos el ajedrez educativo y tenemos el ajedrez de organización de eventos. Entonces, en el ajedrez educativo estamos en 70 escuelas de tiempo completo en todo el país y muchos de los ajedrecistas están brindando clases en distintos colegios públicos y privados. Pero claro, el ajedrez educativo, yo les comentaba recién, recién que está vinculado más a intentar utilizarlo como herramienta al servicio de la educación. El ajedrez al servicio de la educación. Intentar con el ajedrez el desarrollo de habilidades como la memoria, el autocontrol, dominio, y cálculo concreto, reflexión, pensar antes de actuar. Es decir, un montón de cosas que uno las puede trabajar con el ajedrez puntualmente. Yo le planteo en el tablero a los chicos, miren, acá hay un problemita, ustedes tienen que solucionarlo. Y ellos tienen que ver muchos más elementos para tomar una buena decisión. A veces nosotros tomamos la decisión por un solo tema y justo no, tendrías que haber mirado que allá había otra cosa. Entonces, no hay mejor decisión que se puede tomar que la buena información que uno tiene. Entonces, por eso, cuanto más información los chicos tengan, y si nosotros, a través del ajedrez, a la ciudadanía, a los futuros ciudadanos, le inculcamos eso, entonces vamos por un buen camino. ¿Y qué importancia tiene que llegue cuanto antes el ajedrez a la vida de los niños? Exactamente, porque ¿qué pasa? El ajedrez tiene que manejarse casi como una lengua materna. Tiene que ser una manera de pensar en la vida. Nosotros los ajedrecistas, los que hemos competido bastante, hemos estudiado bastante, tenemos una manera de analizar todo. A veces, a veces exageramos un poco porque, es decir, a veces hay que dejar soltar un poco la pasión. Pero, en definitiva, tratar de ser objetivo en las decisiones que se toma, yo pienso que muchas veces nos equivocaríamos menos. A veces, cuando a nosotros nos sale la excesiva pasión, es cuando se cometen los errores más grandes en la sociedad y nosotros, literalmente. Pero cuando nosotros hacemos un análisis frío, normalmente poco nos equivocamos. Claro. ¿Qué importancia tiene y cuánto en Uruguay? ¿Se juega mucho el ajedrez? El Uruguay, la Federación Uruguaya de Ajedrez, tiene 25 clubes afiliados en todo el país. Ya comenté que tenemos 70 escuelas de tiempo completo. Entonces, siempre hay referentes en todo el país vinculado al ajedrez. Tenemos 2.000 jugadores en la lista de ELO, que le llamamos nuestro ranking. Tenemos un calendario en la Federación donde hay torneos de categoría sub-8 hasta sub-20, sub-8, sub-10, sub-12. Este es absoluto, donde pueden jugar hombres y mujeres. Y hay una rama femenina que es vinculado un poco al apoyo a distintas categorizaciones. Digo, no vamos a hablar ahora y redundar otra vez una vez más en la postergación que ha tenido la mujer en infinidad de actividades hasta 1980. Y tenemos también, además, competencias regulares hasta en categoría senior, en categoría absoluta y demás. ¿Hay más mujeres ahora jugando al ajedrez? Nosotros tenemos, yo diría, no me atrevería a decir eso, nosotros tenemos un 13% de jugadoras de ajedrez en nuestro ranking. Sin embargo, a nivel infantil, a nivel infantil, escolar, la proporción te diría que es 60 a 40. El varón, a mí me da la impresión, y yo no soy ningún científico en esto, que es mucho más lúdico y le gusta mucho más la competencia que normalmente a las niñas que encuentran en otras actividades y encuentran más placer. ¿Se conoce el origen del ajedrez? Bueno, el ajedrez, el ajedrez es un juego de origen oriental, está en la India, en la China, siempre hubo juegos de mesa. Entonces, que después fue evolucionando de las distintas maneras. Entonces, supongamos, si en la India se juega de una manera, después parece que pasó por Persia. En un principio se juega con dados. Un dado que decía qué pieza mover, y otro dado que decía cuántas casillas podía mover, una cosa así. Después pasó por Persia, como ahí tienen prohibidos los dados, dos, quitaron los dados y le dejaron solo la lógica. Un poco Dios no juega los dados. Entonces, un poco la lógica. Después, el ajedrez entra para el lado de Rusia, por Grecia, y también entra con los árabes por España. Estoy hablando del 1100, por ejemplo. Y entonces ahí observen que nosotros tenemos los reyes y tenemos damas, y las damas pasan a ser una pieza muy importante, fue la última, una de las últimas piezas se le dio mayor preponderancia, vinculado a que el juego entra por España, y la reina Isabel era una figura importante. Una figura, claro. Una figura importante. Entonces, le dieron ciertas características. ¿Y por qué el ajedrez se unifica en 1498? Porque Gutenberg inventó los tipos móviles en 1470, una cosa así. Entonces empezaron a imprimirse material. Entonces, ante la duda, digo, ya hay algo material escrito. Porque antes era, bueno, se puede jugar con las reglas de tal país o de tal otro. Jugamos que la dama mueve de un solo paso. No, pero yo vi que el manual que tienen los italianos en 1500 y pico se jugaba de otra manera. Entonces las reglas quedaron unificadas. En 1560 son las mismas reglas que tenemos al día de hoy. En Uruguay tenemos datos que se jugaba el ajedrez en 1880. Sin embargo, me mandaron un daguerrotipo que no lo pude comprobar, que en 1850 ya había dos personas jugando el ajedrez. Y ahora que acabo de terminar de escribir un libro sobre la historia del ajedrez uruguayo, el 80 al 89, haciendo una investigación encontré un artículo que en 1856, Gonzalo Ramírez, siendo Gonzalo Ramírez, 1856, la calle Gonzalo Ramírez, ¿no? Siendo un niño, fue a jugar con un tío. Y hay una anécdota muy linda que la madre le dice, anda a jugar tres partidas con el tío fulano. Entonces fue a jugar allá, entonces la primera, el tío va a jugar con el niño y el tío le dice, bueno, te doy una dama de ventaja. Entonces el niño Gonzalo Ramírez le gana. La segunda partida, bueno, te voy a dar una torre de ventaja nada más, dijo el tío. Y también le vuelve a ganar. Y la tercera partida dice, no, ahora vamos a jugar con todas las piezas, dijo el tío. Y el niño Gonzalo Ramírez le volvió a ganar. Y después cuando el otro le pidió la revancha, el niño le dijo, no, mamá me dijo que podía jugar solo tres partidas y se fue para la casa. Esa anécdota fue publicada en Argentina y yo la tengo, no la tengo el facsímil, pero tengo la transcripción, me pareció muy simpática. Y aparte como el niño 1856 obedecía, si mamá me dijo tres partidas, tres partidas. Pero creo que lo hicieron, me parece, para molestarlo al tío. Y una vez que empieza una partida, ¿quién arranca primero? Las blancas siempre empiezan, desde 1836 antes empezaban distintamente las blancas o las negras. Y un día dijeron, no, siempre empiezan las blancas. De esa manera ya se puede ir pergeñando las distintas estrategias. Uno no tiene que andar analizando. Se trató de darle al ajedrez un toque más científico, no tan azaroso. Entonces diciendo, si empiezan las blancas, bueno, el que empieza en las blancas ya empieza con una idea, hace una jugada, el otro responde, después yo hago una segunda jugada y te voy haciendo dos jugadas contra una tuya. Entonces en un principio las blancas tienen una mínima ventaja, pero ya cuando van 20 jugadas, esa ventaja se diluyó, siempre y cuando uno haya jugado más o menos. ¿Y qué pasa con el tiempo? Bueno, el tiempo es el último factor que se introdujo en 1851. En 1851 en Londres hubo una gran feria internacional en Hyde Park. Y como sucede normalmente en todas las grandes ferias internacionales, hay grandes eventos. Entonces se le ocurrió convertir la disciplina ajedrez, un juego de salón que se jugaba en el 1700, en el Café de la Regence en París. Se les ocurrió presentarlo como una competencia, como un deporte, una disciplina deportiva. Entonces trajeron a todos los grandes jugadores de Europa y empezaron a competir ahí. Sí, ahí había que poner un tiempo, si no era... Y si no, porque las partidas eran eternas, entonces ahí comenzaron con los relojes y entonces empezaron a armar distintos tipos de tiempos. Hoy en día, para evitar que la partida se extienda mucho, yo llegué a jugar... Antes las partidas inclusive se postergaban. Jugabas cinco horas y después jugabas dos horas más y dos horas más. Yo llegué a jugar nueve horas una partida. Pero ahora con la tecnología nosotros tenemos relojes digitales y ahora el tiempo se administra distinto. Nos dan normalmente 90 minutos y cada jugada que hacés te dan un plus de 30 segundos. Entonces la partida puede durar no más de cinco horas. Si hiciste una partida muy larga, capaz que podés llegar a seis horas. Pero normalmente no más de eso. Después también quien de repente busca, hay formas, determinadas estrategias para hacer jaque mate en pocas jugadas. Bueno, sí, yo tengo una cruzada contra los profesores que enseñan el atajo de dar mates en pocas jugadas. Porque el éxito fácil nunca es bueno enseñarlo a los chicos. Es decir, hay que enseñarles, miren que está esto así, no lo jueguen ustedes. Yo les enseño de esta manera, les pueden ganar rápido, pero ustedes lo defienden de esta manera. Porque el ajedrez es una construcción de posiciones. Yo voy poniendo todas mis piezas en despliegue. Ustedes recuerden que el juego tiene un origen en una batalla. Entonces cada pieza va representando algún elemento. Y si nosotros no existe el perfil de ganar con una sola pieza. Es todo un equipo y todo un conjunto que va. Hay unos infantes que son los peones adelante. Hay una caballería. Están las torres que son elementos pesados. Está la dama que es el primer ministro. Está el rey que es el que hay que proteger. Que cuando la dama desaparece del tablero, que es una pieza la más importante y peligrosa. El rey ahí recién sale al combate porque tiene menos peligro. Pero el rey al final interviene muy fuertemente en la batalla. Y curiosamente es el rey que le respeta la vida. Todas las demás piezas pueden ser capturadas. Pero el rey... Una vez que se captura al rey... Pero claro, pero el rey no se come. Se lo encierra y el rey se rinde. Y eso es muy común de la monarquía. Claro. ¿Y el término jaque mate? Jaque mate es... Jaque... El origen es árabe. Shá. ¿Recuerdan el Shá de Persia? Bueno, ustedes son muy jóvenes. Entonces, este... No te creas. Lo tiré así para que queden contentos. El Shá de Persia era el rey. Entonces viene del origen de Shá, del rey. Y mate, bueno, está vinculado a la muerte. No muere el rey, por ejemplo. Sería así. Es el origen. Pero bueno, ustedes saben que... Si tiene una J, debe tener un origen árabe esa palabra. Hay una serie que está siendo muy vista en Netflix. Gambito de Dama. Es correcto. Que es una jugada también. Es una apertura. Es una apertura. El gambito es un sacrificio de un peón. Uno entrega un peón a cambio de distintas compensaciones no materiales. Uno regala un peón, pero uno obtiene... Y voy a pasar algunos conceptos. Ventaja de desarrollo y control del centro. El centro en ajedrez son las cuatro casillas centrales. Lo voy a poner en el mapa hegebraico E4, D4, E5, D5. Si ustedes se imaginan la guerra naval, ustedes van a ver ahí las casillas centrales. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el centro del tablerón donde las piezas juegan mejor. Es el eje de las comunicaciones. Y todos nosotros sabemos que el que domina los caminos, entonces, tiene gran dominio de todo. Por eso los romanos eran los dueños de los caminos y de los puentes, ¿no? Para tener el control de todo. Entonces, el de Gambito-Dama, un sacrificio del peón para obtener mejor centro y tener muchas más piezas jugando. Como todos ustedes saben, el que tiene más piezas jugando le va a ganar el que tiene menos. En el fútbol, el que ataca cuatro y defienden tres, es gol. En el básquetbol, donde atacan cinco y defienden tres, también tiene que ser un tanto. Entonces, en ajedrez la estrategia un poco es rápidamente tener más piezas afuera porque puede haber una oportunidad de ganar con mayor pieza a cambio de un peón que se sacrifica por el equipo. Nosotros, el ajedrez de esta pandemia nos ha beneficiado mucho desde el punto de vista que hemos tenido gran competencia de ajedrez online. Hemos participado en la Olimpíada de Ajedrez Online. Hemos hecho la gran mayoría de nuestro campeonato de ajedrez online hasta agosto, que comenzamos con las actividades presenciales con el correspondiente y riguroso protocolo. Pero el ajedrez con tapabocas y con una distancia y siempre limpiando las piezas y tomando la temperatura. ¿Y a nivel mundial quiénes son los más importantes? Bueno, a nivel mundial la Unión Soviética era muy fuerte hasta que se desmembró. Entonces, la gran mayoría de los países del área soviética continuaban siendo muy fuertes por tradición. Sin embargo, hoy en día China está muy, muy, muy fuerte y India también está muy fuerte. Sin embargo, el campeón del mundo, el mejor jugador, es un noruego, Magnus Karsen. Porque el talento no elige dónde nacer. El talento... Nosotros, digo, acá hubo en el sur de Brasil, en la ciudad de Pelotas, a estas tres, seis horas de la frontera, nació un jugador en 1951, Henrique Mekin. Resulta que él nació de ese lado. Si hubiera nacido el lado de Rocha, hubiera sido... Fue en el momento uno de los tres mejores jugadores del mundo, detrás de dos leyendas como Carpov y Korsnoy. Entonces, ¿qué pasa? El talento puede crecer en cualquier lado, pero la sistematización, el apoyo y todo lo demás... Claro, el incentivo, la compañía, claro. Bueno, ustedes saben muy bien que el Renacimiento no fue una casualidad en Italia, fue porque había mucho dinero y entonces había mecenas que patrocinaban las distintas actividades. Entonces, cuando hay una buena economía, entonces hay mucho apoyo para actividades vinculadas al arte. Claro. El talento, dijiste talento. Yo te voy a demostrar dónde está el verdadero talento. No puedo creer, mirálo, no, no, no. Te pido, por favor, blancas o negras. No se puede creer. Vamos, podemos sortear. Ahí está. ¿Saben cómo es el sorteo, chicas? No, ¿cómo es el sorteo? Tenemos dos formas. O con una moneda, o la otra es adivinando la pieza. Vos tenés que confiar en mí, yo le voy a poner así. Claro, él puso un peón blanco y un peón negro. Ahí está, ahí está. Bueno, vos tenés que elegir la mano. Para mí, me voy a ir por la izquierda, por tu izquierda, que está la blanca. No, está la negra, ya que empieza él. Bueno, yo voy a jugar de blancas. Bueno, acá tenemos un reloj. Vamos a poner tiempo, pero solo para ver un poquitito cuál es el... cómo funciona nada más. El funcionamiento. Pero bueno, yo cada vez que hago una jugada, voy a apretar el reloj. Siempre apretarse el de tu lado. Yo aprieto el de mi lado, se detiene mi reloj y comienza a operar el tuyo. Entonces, es una cuenta regresiva que va a haber, ¿estamos? Perfecto. ¿Vale? Y mientras tanto, podemos ir conversando. Yo no tengo ningún problema en hablar. Él, si se distrae... No, yo tengo que estar muy... La última que jugué fue en 1903. Y con respecto a nuestro país, Uruguay, ¿cómo estamos en Sudamérica? Uruguay está a nivel mundial, la Federación Internacional de Ajedrez tiene 186 países afiliados y de esos 186 países... Esto se llama Gambito de Dama. 186 países... Uruguay está en el lugar 70. Y esa es la defensa Marshall. Ajá. Sí. Pero bueno, yo al capturar aquí, me voy a quedarme con un pequeño dominio al centro. Después vas a sufrir un poco, pero no solamente... ¿Le sigo conversando, Paco? Ahí está. Él está concentrado. No sabés que no le gusta perder, pero... ¿Y a quién le gusta perder? No, pero él no sabés lo que es. Está, pero... No, competitivo como... Visualice que comí una, ¿no? O sea, no lo... Ahora, yo tengo dos peones en el centro y estoy controlando el centro que yo les decía que era el eje de las comunicaciones. Yo tengo una mínima ventaja acá. Él, por ejemplo, tocó un alfil sin ver el problema. Yo le había amenazado el caballo a él. ¿No? Aprete el reloj. Yo le había amenazado el caballo y él no miró mi problema y no lo solucionó. Y jugó el alfil acá porque me quiere comer la dama. Ajá. Pero puso el alfil en la diagonal aquí y yo, por ejemplo, voy a capturar y le voy a agradecer por el alfil que me obsequió. No, le estaba comentando que Uruguay en América, en Sudamérica, nosotros estamos al lado de dos potencias muy importantes como Argentina y Brasil. Uruguay no es de los mejores exponentes del ajedrez americano. Digo, competimos con Paraguay, con Bolivia, con Chile. Pero eso es porque falta justamente ese incentivo, falta... Yo diría que el uruguayo tiene, en general, un problemita. Dos a cero. Este... El uruguayo tiene un problemita. No, ¿qué hice? Al revés. No, comiste bien, comiste bien. Ahí está bien, no. Tú tenías un peón acá. Ay, ay, ay. ¿Para qué, ya me entreveré? Tú estabas así. Si no, pedimos el bar. Ah, ahí está, ahí está. O pedimos algo en el bar, también puede ser esa. Ahora tenés que apretar el reloj. Muy bien. Entonces, este... Jaque. Entonces, el asunto es... Bien jugado. Está re nervioso, Coco. ¿Qué puede pasar? Bien jugado. Jaque. Te estaba comentando algo, pero sí me fue. No, yo digo que estamos anonados porque nunca lo vimos tan concentrado. Jaque. Pero ¿por qué dices jaque? ¿Por qué dices jaque? Jaque porque amenazó al rey. Ah. Esa es una buena jugada. Te ganaste un... Bien jugado. Muy bien. Anotate en el papelito. Anotate. Anotate en el papelito. Bien jugado. Carita sonriente. Anotate en el papelito para vos. Estoy segura que estuvo todo el fin de semana investigando. Este... No lo dudes. No, esta partida salió un poco desprolija porque en realidad en un principio las partidas tienen que ser un poco más ordenadas. Muy bien. Yo había previsto que tú tenías ese jaque acá porque yo tengo este otro jaque acá, ¿no? Por ejemplo. Y voy a capturar aquí y después te voy a capturar la torre si vos querés. Ay, tatita. Ay, tatita. Bernardo... Yo digo, ¿pero ustedes lo quieren a él? No, jamás. No, jamás. No, por eso te estamos distrayendo, pero no. No, jamás. Jaque. Y ahora tenés un doble problema que tenés que solucionar. Entre otros. Claro, porque él tiene... Él amenaza al rey y le amenazaba a la dama y él lo resolvió bien. Resolvió bien. Capturó mi dama con su dama. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a capturar con mi peón la dama y observen que el peón, cuando capture la torre, que no se puede mover, yo voy a recuperar mi dama en este momento. Ah, se puede recuperar. Entonces, es una cosa que tiene el ajedrez. Porque el peón es una pieza que le dieron solo la particularidad que vaya para adelante, no puede retroceder. Pero le dieron como gracia que puede llegar a convertirse en una de las piezas de atrás. O sea, que un sencillo y simple peón puede convertirse en la... Esa es la pieza más importante. Heroico. Los rusos le dicen peonas. Porque dice... Y lo tratan como si fuera, viste, una matrucha de esas, ¿no? Que dice, adentro de la peona hay una dama, ya de por sí, eso lo dicen las... Los niños. Entonces, yo voy a capturar aquí. Ahora voy a recuperar mi dama. Bien. Y observen que, bueno, que aumentó mi capital. Yo tenía un peón que vale un solo peón y la dama vale nueve peones. Entonces, ya mi capital es muy importante. Vos sabés que abandonar es una de las tareas que dignifican. Cuando uno está muy perdido, tiene que decir, respetando al adversario que tiene, que dice, bueno... Hasta acá llegué. Claro, el maestro en esta posición me va a ganar. Pero los que saben abandonan, no todos. ¿Es mejor abandonar antes que perder mal? ¿Sería? Yo creo que hay cierta dignidad también en él. Cuando se ve la superioridad del rival es y está... Seguro. Uno, dos, tres, cuatro. Sí. ¿No te han llegado a pedir la mano? Bueno, este, bueno... Es muy interesante, hay ajedrez... Está muy parejo. Danardo, ¿te acordás del partido más largo, la partida más larga en la historia del ajedrez? Bueno, creo que son 154 jugadas, más o menos. Pero, inclusive, que duró unos cuantos días, porque las partidas se postergaban. Antes Juan, cinco horas... Se puede dejar y después se retoma. Se postergaba otro día y... Entonces, este... Bueno, ahora voy a hacer una jugada. No, 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 cualquier cosa, me dice. No estoy haciendo cualquier cosa, estoy moviendo. No, estás moviendo muy bien. Las reglas, las reglas, está bien. Las reglas. Digo, porque él no juega mal. Lo que tiene son malas ideas, nada más. No es él, no es él el que juega mal. Defendemos, Bernardo. Eso es el único jugador que puede jugar un ratito conmigo. Esto están todos con vos. Pero lo que pasa es... Esto, como vos dijiste, avanzaron, bueno, avanzaron 10 contra 1. No, pero lo que pasa es que la gente te quiere, porque en realidad es porque te pueden gastar y... Claro, ya aguanto, ahí es falta. Eso lo hacen los demás. Queda como indefente. O sea que nosotros, cuando jugamos por equipos, nos divertimos más... Esto es un hack. Nos divertimos mucho, inclusive, por más que el compañero pierda, todos nos reímos entre todos, mirá cómo te ganaron y todo lo demás, porque, en definitiva, uno... Hay otro hack. Uno... Si uno no dice hack, ¿no pasa nada? No, uno puede no decir hack tranquilamente y la vida continúa. El hack es por si el otro no se da cuenta que peligra el rey. Sí, pero el hack estaba más vinculado al... El hack estaba más vinculado a la gentileza de avisar. Inclusive, antes, se le decía hack a la dama, como diciendo, te estoy amenazando de la pieza más importante y sería una pena que yo te capturara... Cosa que yo no hice, por ejemplo, porque... Bueno, sí, yo te avisé cuando te di hack al rey, la dama. Entonces, en este momento, en este momento, yo lo voy a invitar... A que se vaya, a que se retire, no. A mi adversario lo voy a invitar a que en esta posición... No, 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 no. ...encuentre una jugada que hace jaque mate en un solo movimiento. ¿Vamos? Sin paquear la mesa. Tú tienes que encontrar, hay un jaque con una pieza que cuando lo haga el rey, el rey no tiene ningún movimiento. Ya voy anunciando que el rey este no puede moverse a estas casillas, ninguna de estas, ni estas, ni acá. O sea que yo lo que precisa nada más es un jaque, está encerradito. La dama juega por las columnas, por las diagonales. El peón vigila esta casilla. Lo felicito. Es usted brillante. ¡Bien! ¡Coco! Muchas gracias. ¡Qué juego! Y aparte saliste para la televisión ahora dando mate y yo abandonando. ¿Y ahora qué van a decir? ¡Qué maravilla! Te invitamos de nuevo, Bernardo. ¡Qué genial! ¡Qué placer enorme! ¡Excelente, Bernardo! ¡Qué lindo juego! ¡Qué bien, Coco! ¡De tácticas y de estrategias! Pero aparte, o sea que una de las cosas que cuando uno enseña y trabaja con los niños, y sobre todo cuando jugamos partidas simultáneas, una de las cosas que le gusta mucho al público es cuando un maestro juega contra 40 jugadores. Entonces, pero cuando son niños, niños, uno va haciendo docencia. Entonces, en cierto momento, cuando uno está ganando, entonces para que el chico en esa exhibición no se sienta, a veces viene con la ilusión, entonces dan vuelta al tablero, entonces le queda la sensación que perdieron, pero ellos encontraron una jugada, vieron la jugada que ganaron, entonces se van un poquitito arriba y contentos. Uno, ¿cómo puede aprender? ¿Pueden aprender de adultos? Sí, obviamente, ¿no? Todo se puede aprender de adultos. Sin embargo, como todos ustedes saben y todos debemos saber manejar autos, menos yo, los que están aquí, no nos podemos subir a un coche de Fórmula 1 de la noche a la mañana. Claro. Pero entonces el ajedrez es un juego que para ser muy, muy bueno hay que empezar de chico como en cualquier disciplina que uno quiera. Claro, o sea, buen regalo para las fiestas, un ajedrez. El regalo para las fiestas, un ajedrez, o el libro que yo acabo, que estoy en imprenta ahora también, que se llama Viajando por el Ajedrez Uruguayo, que estoy contando anécdotas desde 1980 al 89, partidas y la cantidad de errores que he cometido, de entrenamiento, en viajes y todo lo demás. He tenido la fortuna de viajar por más de 30 países y competir durante más de 40 años, entonces tengo algunas cositas para contar. Algo de experiencia. Bueno, las que se pueden contar. Desde Carmelo al mundo, diríamos. Vos sabés que desde Carmelo al mundo, y vos sabés que arranco contando Carmelo porque viste nosotros, un pueblo de 12.000 habitantes, cuando yo me fui, ahora creo que hay 12.002. No, ha crecido muchísimo. Y hay 15.000. Pero el asunto es que cuando yo me fui de Carmelo me vine a una ciudad de 100 veces más grande y después tuve oportunidad de quedarme en Europa y no estaba preparado. Salir de un pueblo de 12.000 y venir a 1.200.000, se siente. Créanme ustedes que se siente mucho. Y quedarme en 1986 en Europa, cuando las comunicaciones no eran lo que eran ahora, y uno se arreglaba con las dos o tres pesetas que tenía, no era sencillo. Pero sí, Carmelo siempre está muy presente en mí. Por eso este... Y ya viene de familia el tema del amor al ajedrez. Sí, 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 el ajedrez, ya mi abuelo jugaba en el Club Wonders de Carmelo, que era el presidente, armaron una comisión de ajedrez también, no lo hacía muy bien, pero mi padre comenzó a jugar. Y aparte la influencia también argentina, porque nosotros, Argentina es muy fuerte en el ajedrez. Entonces había en televisión normalmente algo de ajedrez para comentar. Sí, en el ajedrez uruguayo nosotros tenemos actividad en todos lados, y siempre un lugar, y lo que pueden visitar también es la página de la Federación, jugagedrez.org, donde también estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook. Por supuesto ahí van a encontrar información de todo. Fernando, un placer, la verdad, muy divertido. Muchísimas gracias. Bueno, te felicito por la victoria. Gracias por hacerme ganar. No, usted se lo merece. No, vamos a la pausa. Dale, ya venimos.